Quiso inventar un no sé qué, Peseiro, no sé qué quiso demostrarse, o a sí mismo, a Carlos Queiroz. La verdad es que no sé ni qué pensarlo, de que podía llegar con dos días de anticipación y plasmar otro tipo de idea ofensiva sobre el terreno de juego. No puede haber esa parsimonia con la que había más de un futbolista de la Selección Nacional de Venezuela. No podemos nosotros defenderlo todo el año en la participación que tiene en su club y cuando vamos a la selección, una lágrima, una lágrima. Cuando te pones la camisa de tu país es ganar o morir, es dejar la vida, viejo. Es dejar esa parsimonia, dejarnos de sacar el predominio del extranjero, porque la localía se respeta, viejo. No estamos hablando de ser pesimistas. Eso se realiza con la realidad, hoy por hoy, de la Selección de Venezuela en el que tenemos que presentar nuestro lugar en las eliminatorias y entender que hay que trabajar. Dejemos de vender humo, que vamos al Mundial de Qatar. Esto es una transmisión cortesía de Soccer Ben, Beneto Games. Y bueno, aquí estamos nuevamente, Solo Ben X Podcast, episodio 5. Hoy con un trago amargo, dificilísimo, luego de todo lo que pasó con la Selección Nacional de Venezuela. Pero bueno, estamos en las buenas. Hay una canción que dice... Hay una canción por ahí que está sonando. Está difícil, está difícil la actualidad de José Peseiro, pero bueno. Estamos acá para hablar de lo que fue esa doble fecha FIFA, bastante negativa para la Selección Nacional de Venezuela. No quiero empezar sin antes agradecerle a nuestros patrocinantes, Beneto Games, Oscar Ben, gracias a ellos. Hoy estamos acá, llevando esta transmisión, quinto episodio del Solo Ben X Podcast. Estoy bien acompañado, como siempre, Luis Eduardo Cotes, de Suelo Argentino, y Jesús Andrés Bastidas, de la ciudad de Miami. Muchachos, bienvenidos a todos. Jesús. ¿Qué tal, Carlos? Luis, amigos que nos sintonizan. Un gusto volver a compartir con todos ustedes. En esta oportunidad, mis compañeros un poco despechados, luego de este par de derrotas venezolanas, este par de derrotas vino tinto, primero en Barranquilla, frente a Colombia, posteriormente en la ciudad de Mérida, que no debe recibir más al vino tinto, mientras exista la administración de Nicolás Maduro, y centrar en política, ojo, y mientras continúen existiendo este tipo de problemas durante la pandemia, con problemas de servicios básicos, porque si hablamos de sedes que puedan servir para Venezuela, en cuanto al anímico, hoy por hoy no existe ninguna, porque no puede haber presencia de fanáticos, en teoría lo que se debería buscar es la ciudad que te garantice la mejor logística posible. No sé si tú coincides conmigo antes de entrar en materia, Luis, con respecto a los partidos específicamente. Sí, bueno, a ver, ahí son pocas las ciudades realmente de Caracas que pueden albergar, de Caracas, de Venezuela, perdón, que pueden albergar de buena forma la selección de Venezuela en óptimas condiciones en cuanto a logística y organización. Caracas se habla de que es una de ellas en la previa, de lo que era el inicio de las noticias allá en marzo, se discutía como Caracas como sedes, y realmente lo que se llegó a la conclusión es que la selección de Venezuela en Caracas no tenía las condiciones dadas, al menos sobre el plano logístico en cuanto a fanaticada y demás, pero es muy bien lo que tú remarcas, Jesús, quizás mientras no se mantenga, mientras se mantenga, mejor dicho, lo que es el plano de la pandemia y demás, ¿por qué no? Sean las condiciones dadas, la mejor condición sea la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, y bueno, creo que este lado podría estar del tuyo, pero entendería yo que la organización, la logística por parte de la Federación Nacional de Fútbol lo estudió previamente a las eliminatorias, sin embargo, Paraguay también tuvo muchos altercados en lo que fue su concentración, muchos, muchos altercados, de hecho, lo que era el análisis de video, lo que era todo el trabajo audiovisual de la selección de Paraguay, tuvieron que mandarlo a Asunción, a la sede de la Federación Paraguaya de Fútbol, donde también tenían allá unos integrantes del cuerpo técnico, para que trabajaran y reenviaran el material a Venezuela para poder hacer la publicación o el análisis de video previo al partido, un montón de cuestiones que obviamente no se dice tanto en las redes sociales, o no sale a la luz, pero la delegación de Paraguay tuvo sus altercados, también con el tema de protocolo de traslado de una ciudad a otra, tuvieron que romper los protocolos impuestos por la Comebol para poder hacerlo de buena forma, le pidieron permiso a la Comebol, y bueno, contra todo pronóstico, efectivamente la Comebol tuvo que hacer, porque no era ni culpa ni de la Federación Paraguaya, ni de la delegación de la selección de Paraguay, sino un tema de pandemia, también vinculado con lo que es la situación social y económica de Venezuela. Y bueno, en algún momento pensé que estábamos haciendo la previa del Paraguay-Chile de la jornada 4, pero bueno, aquí estamos para hablar de la selección nacional de Venezuela. Inicio paupérrimo, tanto sistemático como en materia resultados. Para José Peseiro, a ver, llegamos a soñar con una selección nacional de Venezuela que competiría, en un hipotético caso, ante las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente, ante Colombia ni siquiera se llegó a competir, ante Paraguay se lavó un poco la cara en cuanto, no sé si es el sistema táctico, pero la actitud de los jugadores cambió bastante. A ver, un resultado que dolió muchísimo, pero no quisiera pasar a la derrota en Mérida sin antes hablar de lo que fue esa debacle futbolística. ¿Cuál actitud cambió, Taraya? Porque fue la auténtica pesadilla, la selección de Carlos Queiroz. ¿Cuál actitud cambió? Quiero que me digas, ¿cuál actitud cambió? ¿Venezolano tocó la pelota en el primer tiempo contra Paraguay? ¿O qué partido vi yo? A ver, Jesús, no hubo un planteamiento o un estilo de juego bastante, a ver, marcado en cuanto a la buena ofensiva, por lo menos en la primera mitad ante Paraguay, pero yo siento que la selección se aferró mucho más en el segundo partido a lo que pidió José Peseiro, que sí, se replegó, jugó defensivamente, muy marcado ante la selección paraguaya, que creo que se le pudo salir a pegar en las primeras de cambio, pero creo que la selección acató mucho más los conceptos que decidió exponer el profesor para el segundo partido. Y me quedo con eso, me quedo con ese pequeño cambio en cuanto a la adaptación del equipo con el mandato del profesor Peseiro, que bueno, al final pasó factura, atacamos demasiado tarde a una selección muy terrenal, que es rival directo, y a la que respetamos demasiado entendiendo el nivel de piezas entre una selección y otra. Al final se nos van tres puntos claves que creo que al final de todo nos van a faltar para clasificar a Qatar, y no quiero ser pesimista. De mi lado, sí, claramente esos tres puntos van a pesar y mucho, sobre todo, como tú bien dices, es un rival absolutamente directo. No sé si terrenal, decirlo terrenal de parte del lado nuestro de Venezuela, me siento más terrenal yo si veo la tabla de posiciones con cero unidades tras dos fechas disputadas, Paraguay tiene cuatro puntos, creo que hicieron el proceso previo al compromiso contra Venezuela, lo planificaron de mejor forma, tanto así que el Toto Berizo, lo decía yo por fin, el Toto Berizo tuvo en su previa, durante toda la cuarentena, estuvo trabajando con jugadores del plano local, tuvo a los mellizos Romero trabajando con él en Paraguay, o sea, hubo un trabajo previo de scouting, hubo un recorrido de parte del Toto Berizo en lo que es el fútbol paraguayo, se rodeó de entrenadores del fútbol paraguayo, algo que hizo José Peseiro, obviamente cuando hacemos el análisis quizás es el compromiso, hay cosas que nos gustaron, hay cosas que sí, yo me quedo al menos con la autocrítica del técnico de un partido a otro, que hizo mea culpa, eso no lo hemos visto últimamente en ninguno de los técnicos de la semifinación, ni siquiera en la Eta Pares, ni en Farías, mucho menos con Dudamel, y Peseiro en dos partidos pudo rectificar, obviamente no se dieron las cosas, hay que decir que en el contexto nada estaba a favor de la selección de Venezuela, ni en el plano futbolístico, ni en el extra futbolístico, creo que partíamos con desventaja para esta doble fecha, y se plasmó, se plasmó sobre el terreno de juego, decir que juzgar a Peseiro o buscar un culpable individual, creo que estaría rozando el pecado, o el error por supuesto, de hacer un análisis, no puedo hacer un análisis, objetivo puedo hacerlo obviamente, pero no puedo hacer un análisis concreto de una doble fecha FIFA, en donde Venezuela tuvo todas en contra, hasta de local, jugó de visitante, en cuanto a lo organizativo, la delegación, no tuvo las mejores comodidades, entonces todo eso hay que decirlo, y es algo que termina perjudicando a los jugadores sobre el terreno de juego, y más contra selecciones o países que dentro de todo están normal, como lo es Colombia, en cuanto a las condiciones que le pueden dar a sus futbolistas, como lo es Paraguay, creo que son cosas que tienen mucho que ver, y se vio, se vio lamentablemente así, y me cuesta mucho, de verdad, hacer un análisis totalmente certero de esta doble fecha, porque Venezuela no tuvo las condiciones, y el cuerpo técnico intentó plasmar una idea sobre el terreno de juego contra Colombia, totalmente errada, que desde la previa, yo decía, se regalamos, yo te lo dije a Taracho, lo decía en el grupo, para mí regalamos el mediocampo, quiso inventar un no sé qué, Peseiro no sé qué quiso demostrarse, o a sí mismo, o a Carlos Queiroz, la verdad que no sé ni qué pensar, de que podía llegar con dos días de anticipación, y plasmar otro tipo de idea ofensiva sobre el terreno de juego, entre una Colombia, en Barranquilla, creo que Peseiro por ese lado, no entendió muy bien lo que eran las emulatorias, iniciando en Barranquilla, a una selección con Colombia, con un ciclo de trabajo que, si unimos al de Pekerman, con Carlos Queiroz, más de cinco años. A ver Luis, sí, yo coincido plenamente en muchísimas de las cosas que ha dicho en esta oportunidad, todo el tema logístico, todas esas vicisitudes que tuvo que sortear Venezuela, y la delegación venezolana para enfrentar esta doble fecha, pero a ver, no estamos jugando unos niños de cinco años contra unos tipos profesionales, son once contra once profesionales, yo creo que no podemos pasar, el resto de la eliminatoria, buscando excusas, y buscando responsables, cuando ahí están los responsables, no me puedes meter, Aristigueta faltando dos minutos, para que se acabe el tiempo agregado, ¿Crees que cambiaba la historia? No me puedes, no me puedes, Aristigueta, no cambiaba la historia, pero hermano, contra Colombia, no me vas a decir que hizo los cambios, cuando tenía que hacerlo, contra Paraguay, hizo los cambios, cuando tenía que hacerlo, o sea, los cambios son para usarlos, no para guardarlos en el bolsillo, eso por una parte, hablando, o haciendo una crítica constructiva, con respecto al cuerpo técnico, pero también, insisto, de local, no puede haber esa parsimonia, con la que había más de un futbolista, de la selección nacional, de Venezuela, no puede haber esa parsimonia, ni en defensa, ni en ataque, y no estoy matando a los jugadores, no, pero si nosotros nos hartamos, todos los días, en cada episodio, en cada ventana que tenemos, es decir, que contamos con el mejor talento de la historia, hablando individualmente, de futbolistas, y la mejor camada individualmente, de futbolistas, que juegan en Europa, que juegan en Sudamérica, que juegan acá en los Estados Unidos, no puede presentarse Venezuela, de esta manera, y estoy hablando de los jugadores, no podemos nosotros defenderlos, todo el año, en la participación que tienen en sus clubes, y cuando vamos a la selección, una lágrima, una lágrima, y creo, y creo, creo que lo positivo, porque a ver, una vez se confirmó, la derrota ante Paraguay, leí una cantidad de mensajes, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, de periodistas, hinchas, todo lo que tenga que ver, con el ámbito selección nacional de Venezuela, y a ver, unos despectivos, otros dolidos, otros preocupados, pero, viendo el lado positivo, y bueno, no quiero sonar romanticista con esto, pero, lo positivo de esto, es que cada vez, al venezolano le duele más, lo que hace la selección, habla del crecimiento, que ha tenido el fútbol de nuestro país, habla de la exigencia, que deben asumir estos jugadores, que hacen vida en Europa, que saben que cuando te pones la camisa de tu país, es ganar o morir, es dejar la vida, viejo, es dejar esa parsimonia, dejarnos de sacar, el predominio del extranjero, porque la localidad se respeta, viejo, no estamos hablando, de jugadores que te hacen vida, en la tercera de Lituania, contra jugadores de la Premier League, estos tipos, te juegan fin de semana, tras fin de semana, en las mejores ligas del planeta, yo creo, lo que es más mental, lo que pasa, que lo deportivo, porque a ver Luis, antes de que desarrolles tu idea, una cosa, es el planteamiento de José Peseiro, una cosa, es lo que pida José Peseiro, y otra cosa, es el desempeño individual, de cada una de las piezas, estos tipos, dieron pena, ante Colombia, y en Barranquilla, ¿cómo excusamos, a un John Chancellor, que viene a jugar una temporada completa, en la Serie A, ¿cómo excusamos, que no pueda ni manejarle el timing, en un cambio de ritmo, a Muriel, que lo dejó como un amateur, en el tercero, claro, pero estamos, bueno, pero estamos hablando justamente, estamos comparando, el nivel futbolístico individual, de nuestras piezas, que sí, ha ido mejorando, pero así como el nuestro, ha ido mejorando también, de los otros equipos, ha ido mejorando, y pasos aún más agigantados, o sea, estás hablando contra un Muriel, que no es que juega, en la Serie B hoy por hoy, no es que juega, le hace goles, hace goles en Champions, hace goles en la Serie A, le está rompiendo constantemente, en su equipo, en lo que es la Liga de Italia, en Atlanta, no está jugando, en un equipo de media tabla, le está rompiendo, o sea, a ver Luis, pero, pero, y hasta cuando vamos a pensar, que somos, y hasta cuando vamos a pensar, que estamos por debajo del resto, pero, pero es que lo estamos, o sea, estamos hablando, hay que aceptarlo, son jugadores profesionales, todos son profesionales, Muriel es profesional, pero lo estamos, ya se lo eres profesional, ya está, estamos hablando de un James Rodríguez, que su padrino es Carlos Ancelotti, que se lo lleva donde quiere, el tipo está donde, en el Everton, llegó, rindió, ni siquiera se adaptó, llegó, ya hizo goles, hizo asistencia, entre otros partidos, no, 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 para nada, pero hay que entenderlo, hay que asumir ese rol, no somos protagonistas, no porque, y que vas a hacer ante eso, que vas a hacer frente a eso, pero para preparar los partidos, entender nuestro lugar, en las eliminatorias, no somos las inicientes, estamos ya lejos de ser las inicientes, pero tampoco somos una selección, que ha demostrado, sobre el terreno de juego, que estamos para grandes cosas, al menos lo demostró, la selección sub-20, en el mundial de Corea, de Corea del Sur 2017, y quedamos campeones, y de ahí, de esa generación, podemos rescatar hoy, tres, cuatro jugadores, como muchos, del resto está deambulando, por el fútbol europeo, o por el fútbol de la MLS, y otros, bueno, otros, deambulando, en distintas ligas de Europa, o del mundo en sí, entonces, creo que nos tenemos que sentar nuestro lugar, en las eliminatorias, y entender que hay que trabajar, por un próximo malo, dejemos de vender humo, que vamos al mundial de cantar, los que vendían humo, eran los que se vayan a mundial, los que se vayan a la talla mundial, eso es vender humo, yo no vendo humo, y no ser pesimista, ser realista con la realidad del país, con la realidad futbolística, bueno, no hay que crear falsas expectativas, no hay que crear falsas expectativas, y no te estoy culpando a ti, Luis, pues acá todo el mundo se ilusiona, acá, antes de las eliminatorias, todo el mundo soñó, o todo el mundo está soñando, y yo sigo ilusionado, y yo sigo ilusionado, pero con establecer un proceso, no, los que crean falsas expectativas, hashtag talla mundial, no, eso, eso es crear falsas expectativas, no somos talla mundial, en ningún aspecto, en ningún aspecto, el que diga que Venezuela es potencia, en generación de jugadores inferiores, también es mentira, también es mentira, por nuestros jugadores, tú los comparas, plantilla por plantilla, de la selección de sub 20, por ejemplo, de ese mundial, y los jugadores uruguayos, sin haber ganado el mundial, y haber sido, en cuarto, en semifinalistas, de hecho, que los eliminamos nosotros, están de la Cruz, Valverde, la están rompiendo, en distintos equipos, en River Pécnico de la Cruz, Valverde en Real Madrid, en los nuestros, quien está, para nada, apenas, está haciendo, ahí, en Granada, está haciendo pie, allá, Ángel Herrera, de resto, los jugadores nuestros, de esa delegación sub 20, donde están, Soteldo, hoy por hoy, en el Santos, la rompe, pero no, por algo, no, por algo, más allá del planteamiento del equipo. mira, yo lo que le achaco, lo que le achaco, porque a ver, somos fieles, creyentes del fútbol de nuestro país, confiamos en estos tipos, no sé, hasta qué punto, se le está dando una preponderancia, que quizás no merezcan, porque a ver, nosotros no lo vemos, desde el lado mediático, debemos cubrir a los nuestros, pero lo cierto, es que hay falta de actitud, no me gusta, entrar en comparaciones, pero a ver, durante muchos análisis, leí muchos comentarios, vi muchos podcasts, donde se habla, bueno, a ver, Peseiro solo entrenó cinco veces, y todo esto, bla, 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 cuando ves del lado del frente, lo que está haciendo Gustavo Alfaro, con Ecuador, que te le planta cara a Argentina, ya, lo pierde, pero lo pierde bien, porque hay maneras de perder, ojo, para mí Argentina, hoy es menos que Colombia, más allá de que tengas a Messi, el goleador histórico, el fútbol de las aleatorias, y demás, para mí, a los tres días, se plantaron ante Uruguay, y le hicieron cuatro, viejo, a ver, una selección ecuatoriana, que no tiene mucho más, nombre por nombre, que Venezuela, no tiene mucho más, Luis, entonces, ¿qué está pasando con el futbolista venezolano? ¿Qué está pasando? A ver, o sea, tenemos, estamos entendiendo la magnitud, de lo que significa jugar un premundial, viejo, de que no hemos ido de ningún lado. Yo creo que no lo entiende tampoco, José Peseiro, o sea, a mí mismo, otro Peseiro, no entendió, a dónde estaba yendo, en Barranquilla, contra Colombia, o sea, yo creo que el tipo no entendió, que estaba iniciando un proceso eliminatorio, es más, tú quieres practicar un 4-2-3-1 y implementar tu idea de juego, ok, obviamente hazlo, pero no lo hagas con un día de entrenamiento, en Barranquilla, con lo que significa la plaza de Barranquilla. Yo he esperado un tribote, yo he esperado un tribote en Colombia, lo he esperado. Claro, y un tribote no, ni siquiera como el de contra Paraguay, un tribote defensivo, contra Paraguay fue un tribote ofensivo, contra Paraguay, contra Colombia, mejor dicho, era un tribote de corte, como tú dices, defensivo con el Brujo, con Manzano, con Alcini de Figuera, quien sea, pero un tipo ahí que respalde, y le haga las coberturas a Yangel Herrera, y a Tomás Rincón, no estuvo igual, y la pagamos bastante caro, fuimos una topista, una topista con cuadrados, hija, me hacían uno o dos toques, y nos pasaban por encima, fuimos una topista, lamentablemente, fuimos una topista, y ahí, le doy a la derecha, quien dice que el planteamiento del técnico, se equivocó, hizo una mala lectura del partido, y no quiero dudar, del trabajo previo, en cuanto a análisis video, del cuerpo técnico de la Sanciongán de Venezuela, que es un tema que bueno, sí, yo lo que creo, es que, Peseiro se acaba de estrellar, contra una pared, un muro gigantesco, no sabía, con lo que se iba a encontrar, no tenía idea, de lo que es una eliminatoria subamericana, y yo lo que creo, yo lo que creo, es que faltó por ahí un librito, para echar ojo, y principalmente, no hay, no hay que inventar mucho, muchachos, Peseiro no tiene, en su cuerpo técnico, alguien, por lo menos un venezolano, que te diga, mira, las eliminatorias se juegan de esta manera, en las eliminatorias, te pueden encontrar con esto, en las eliminatorias, te pueden dar un penal al minuto 90, y tienes que estar preparado, de piernita y de mente, para saber a dónde pasear, y saber qué arqueros son ata penales, saber cómo hacer las cosas, en los momentos que menos te lo esperas, porque históricamente, a Venezuela siempre le quedan las oportunidades, prácticamente, cuando no te golean, cuando tienes la oportunidad, te quedan ahí a contrafinal, pero hasta cuándo, tenemos que estar preparados, para esas oportunidades, porque son claves, sí, y particularmente, mucho de las cosas, también, me hace mucho ruido, es que, vayan y maten a Peseiro, más allá de que sí, hay que criticarlo, hasta cierta medida, pero no que pidan la cabeza, de Peseiro, por favor Peseiro, andate, fuera, o sea, no entiendo, hasta qué punto llega el análisis, y esto dicho por periodistas, colegas de uno, que obviamente uno, no voy a mencionar, y tampoco, no, en la última eliminatoria, Duda Melga, Hugo ganó dos partidos, en la última eliminatoria, Bolivia y Paraguay, y también le pidió la cabeza, pero por Dios, tiene la cabeza, de un tipo, que se puso la camiseta, o sea, yo siento que al menos Peseiro, se puso la camiseta, el tipo estaba metido en el partido, puteándose con una amarilla, hablaba con el árbitro, se paraba, yo casi que lloraba, cuando el Ángel Herrera, falló ese penal, en los últimos minutos del compromiso, si Venezuela quiere una modificación, no bueno, yo lo banco, yo el tipo lo banco, que hay que darle tiempo, el tiempo que yo tuve, por la pandemia, hay que dárselo, para que intenten modificar, la estructura del fútbol nacional, al menos en el plano, de juego, de juego, el tema Luis, es que había que salir vivo, de esta doble fecha, y en un mes, y volvemos a Brasil y a Chile, Brasil y Chile, yo les dije a ustedes, que no se lo dije al aire, pero no me tiraron de pesimista, yo les dije, con dos puntos, yo me conformo, en esta doble fecha FIFA, entendiendo el contexto, Bastidas, Bastidas dijo uno, dijo uno, por no decir cero, dijo Bastidas, y eso no es ser pesimista, eso se realiza con la realidad, hoy por hoy, de la selección de Venezuela, en el contexto, que están jugando estas eliminatorias, totalmente desforzable, y no me acuerdo, si en ese primer podcast, previo a las eliminatorias, sabíamos que no iba a estar, Salomón Rondón, creo que no, estábamos sin Salomón Rondón, todavía no se sabía, sin Osorio, y luego sin Villanueva, o sea, aún más, más contra la pared, estaba José Pérez, el tipo tuvo que improvisar, o sea, todo cuesta arriba, y con un Fariña, por la mitad ante Colombia, por la mitad de tú, claro, y con la media cancha regalada, a Cuadrado, a James, a Zapato, o sea, nos bailaron, la mazucamba en Barranquilla, pasamos pena, lamentablemente pasamos pena, como no habíamos pasado hace años, y pasamos pena, pero bueno, esto es así, porque si tú quieres una modificación, en tu estructura de juego, de la selección de Venezuela, vas a tener que pasar pena, en algunos partidos, no hay unos que te van a golear, te van a salir mal, después, obviamente reguló, porque el tipo entendió, bueno, si voy a buscar el partido, me clavan, lo que decía Bastidas, que contra Paraguay, tardó en hacer los cambios, sí, quizás tardó, pero sin los cambios, y Ángel Herrera hizo el 1 contra 0, que se lo anuló el VAR, es otra cosa, pero sin los cambios, ganábamos el partido, si ese gol, hubiese sido válido, estuviésemos hablando de otra cosa, solamente por el gol de Ángel Herrera, que bueno, que por esto, fue invalidado, que está bien anulado, sí, concuerdo. Carlos, Cáceres es más que el Grupo Martínez, ¿Cáceres es más que el Grupo Martínez? Mira, a mí me encanta Cáceres, pero, a ver, lo voy a decir, no es más que el Grupo Martínez, no creo que aporte más que el Grupo Martínez. Son distintos, son distintos, pero para lo que pedía la selección de Venezuela, en esta doble tanda, era ideal el Grupo Martínez, Luis, ¿me entiendes? O sea, a ver, sobre todo, sobre todo en Colombia, un tipo que tiene un despliegue impresionante, ¿eh? Necesitamos contención ahí, a ver, y hay que decirlo también, hay que dejar de endiosar a Tomás Rincón, ya Tomás Rincón no está para jugar los 90 minutos completos, y hay que decirlo, hay que ya ver... Tarache, no te pongas loco, Tarache. Tomás Rincón está minón ante Colombia, Tomás Rincón ante Paraguay, no fue ni la mitad. El equipo, no, pero, ok, tienes razón, tienes razón, sí, no hay que endiosarlo, tienes un tipo de jerarquía, pero tiene que estar bien rodeado en el mediocampo para poder, él puede seguir jugando. Cristian Cássio no hace Tomás Rincón en su primer partido como titular, ayer ante Paraguay. Fue mucho más que Tomás Rincón, de hecho, Tarache, Tarache, es otro rol, es otro rol. Exacto, entiendo tu postura. Adelante. No, no, habla, habla, o sea, yo entiendo la postura de Tarache, pero obviamente desarrollé tu idea, así es. Sí, no, son características diferentes, pero no podemos matar al capitán de la Vinotinto, no podemos matarlo cuando es el primer referente, junto con Salomón y Rosales. Sí, o sea, sí, tuvo dos malos partidos, para mí, más el de Colombia que el de Paraguay, el de Paraguay fue diferente, estuvo un poquito más sólido, pero no lo podemos matar. Obviamente queremos ver al Tomás Rincón de Copas América, de eliminatoria, y yo estoy seguro que el favor es. Pero me puede decir que el tipo no me jugó un partido completo, Tarache, por Dios. A ver, físicamente contra Colombia se vio mal, físicamente el equipo en general se vio mal, pero también culpa del sistema impuesto sobre el terreno de juego. A ver, apoyo que Tomás Rincón no es el Tomás Rincón del Hamburgo, no es el Tomás Rincón que la estaba rompiendo en Alemania, o el Tomás Rincón que llegó a la Juventus, es un Tomás Rincón de 32 años, mucho más maduro, con un desgaste en su haber, por la cantidad de minutos que juega por temporada, más de 2.000 minutos juega por temporada, una locura son sus números, y eso pega a lo largo del tiempo. Pero el Tomás Rincón es un señor dentro de la cancha, el tipo tiene jerarquía, obviamente, tiene que estar bien respaldado. Pero sí hay que modificarlo, sacarlo al terreno de juego, hay que cambiarlo. Aquí no hay lugares ganados. Ok, Luis, a ver, pero vamos a partir de este punto. Digamos, porque fue así, José Pesero se equivocó, por lo menos hablando en el planteamiento ante Colombia. Sí, sí. Pero, a ver, no tenemos nada que achacarle a la actitud individual de cada una de nuestras piezas importantes. ¿Dónde está el lomo? ¿Dónde están los tipos que tienen que tener la jerarquía de ponerle un quieto a lo que fuese ofensivo colombiana? Que me dio la impresión de que no hicieron más goles porque no quisieron. Y eso es lo más indignante. Ese partido va a dar un caminando. Sí, sí, Colombia lo ganó caminando, nos dio un baile, lamentablemente, pero creo que ese partido ni siquiera ya vale la pena analizarlo porque para mí, Pesero lanzó la carrera a la zona, a ver cómo se desarrolló, cómo podía estar sobre el terreno de juego, el equipo con ese 4-2-3-1, no le salió y listo, después reguló para Paraguay. Es muy jodido, de verdad es muy jodido analizar el primer partido de Venezuela contra Colombia en el inicio, o sea, es muy jodido, salió todo mal, estuvo todo en contra y bueno, contra Paraguay reguló y Rincón se vio un poco mejor, se vio mejor, estuvo más acompañado, Paraguay no es Colombia, Paraguay no es Colombia que te come en ese juego interior, dos contra uno, que te hace James cuadrado, ese juego interno que no lo tuvo Paraguay, es otro tipo de funcionamiento, el del equipo guaraní, se mostró sobre el terreno de juego y ahí la paridad, pero concuerdo con Bastidas que no hay que matarlo, pero no es un jugador, o sea, si dudábamos de Wilker y Fariñas, creo que podemos dudar de Tomás Rincón hoy por hoy. Creo que no hay que matarlo, quizás por ahí exageré, pero no es el Tomás Rincón trascendental de hace tres años. No, no, sin duda, no lo es, hay que entenderlo, hay generación de relevo, hay jugadores que hoy quizás pueden aportar más y se confía en ellos, ¿qué pasó con el Brujo Martínez? ¿Qué renuncia de la selección? Tomás Rincón, Tarache está pidiendo. Tanto que se peleó para llevar al Brujo Martínez. Si se lee las letras pequeñas, Tarache está pidiendo la renuncia de Tomás Rincón ahora. Pero tanto peleamos para llevar al Brujo y ni un minuto le dimos al Brujo, ni uno. Sí, tanto que se mató el Brujo para venir de la Mene. Tanto que se peleó, tanto que renunció a dos partidos. No puedes convocar a Figueroa y ni siquiera lo llevaste a paseo a Figueroa, por ejemplo. Igual, hay momentos, y yo creo que el de Figuero no se compara al de Brujo Martínez en Estados Unidos, entendiendo la liga también, que no es la premia. No puede entrenar, pero creo que tú... Para que lo lleve, déjalo en Perú tranquilo. ¿Para que lo lleve? Pero bueno, había que tener opciones, había que tener opciones y bueno, al final, a ver, hay un choque de ideas acá. Yo por lo menos apoyo lo que dice Luis en cuanto a no renunciar a la idea de confiar en José Peseiro, que yo en lo personal sí noté un cambio en cuanto al partido ante Colombia y Paraguay. Yo sentí que la selección acató mucho más su mensaje en el segundo partido, que hay que aprender mucho, hay que aprender mucho, pero lo que me da miedo, para decirlo así en crudo, es que la próxima doble fecha no te da tiempo de improvisar nada en lo absoluto. Se te puede ir la clasificación en estos primeros cuatro partidos y ojo con el bolaberaje. Nos comimos cuatro ante Colombia y Paraguay, no me quiero imaginar ante Brasil y Chile. No me lo recuerdas. Lo estoy pensando. Está angustiado, está angustiado. Estoy viendo la tabla mental y veo... 12 puntitos nada más. Por encima de Bolivia apenas, con menos cuatro, Bolivia con menos siete. Sí, panorama complicado, pero bueno, chicos, creo que pedíamos un técnico que nos trajeron, no nos trajeron, no fue el Nesguardiola ni Mourinho, ¿y qué? ¿Le ha disto? ¿Perdió dos partidos? ¿Qué esperábamos? Ahora, San Paoli... San Paoli en este contexto aguantaba un mes y se iba, con lo que pasó antes de la eliminatoria. Sí, no ha llegado un mes. Cerraba y se iba, cerraba las personas y se iba, sin duda. O sea, creo que el análisis de la selección de Venezuela en este contexto es muy difícil de hacerlo, ¿verdad? porque no estaba nada a nuestro favor, ni siquiera la localía jugó a favor de Venezuela en cuanto al plano organizativo, en cuanto al plano logístico, todo eso afecta, chicos, por más que querramos o no, no afecta. Darwin Machís jugando por derecha, Darwin Machís fue uno de los puntos más altos para esta convocatoria y fue el punto más bajo durante los partidos tanto en Colombia como contra Paraguay, fue uno de los puntos más bajos increíblemente porque obviamente todos esperamos de Darwin Machís unos partidos sobresalientes y no fue el Darwin Machís del Granada ni mucho menos, estuvo en su 15-20% y eso hay que decirlo y bueno, los cambios sí, obvio, pero a ver, si vamos con el tema de los cambios cuando Peseiro mete a Soteldo por izquierda vino el gol de la selección de Paraguay en el segundo tiempo en los últimos minutos no quiero buscar un responsable individual pero Soteldo dio la marca de su lateral que tiró el centro atrás y fue Gastón Jiménez el que definió que obviamente no llegó otro volante digamos Tomás Ricón y Ángel Herrera obviamente sí lo discutíamos con Tarache en lo que es el grupo pero tú una vez lo comentaste Luis discúlpame que te interrumpo una vez comentaste hiciste esa acotación yo vi el partido tres veces el de el Venezuela-Paraguay y es obvio y es obvio con Soteldo no pasó ni un día sí lo oí tres veces realmente vale a ti te gusta sufrir te gusta sufrir bastante pero escúchame una acotación más importante y esto lo hablaba con Luis hace rato por el grupo y es que con Soteldo potenciabas la ofensiva pero renunciabas a un rol o a un jugador mucho más sacrificado en la hora del retroceso y no pasó factura porque Soteldo a los dos minutos te creó una ocasión clave para Venezuela pero fue el flanco que habilitó la posibilidad de que Paraguay no sentenciara y bueno una Paraguay que no hizo nada prácticamente en todo el partido jugó un partido inteligente jugó a la Paraguaya y se lleva tres puntos de oro que te digo y me quedo al final no me acuerdo exactamente el nombre del jugador paraguayo que bueno se le entrevistó finalizando el compromiso mira a ver que piensa estos tres puntos en calidad de visita y bueno a nosotros no nos importa si jugamos de local o de visitante vamos a ganarle a todos ok es la actitud que yo le envío a esta serie de tipos y que en algún momento nosotros tengamos porque a ver de local nos asustamos y de visitante ni te cuento miren muchachos yo les quiero plantear dos cositas ya un poco para darle otro giro a nuestra conversación por una parte serio Córdoba si ya viste lo que te podía dar contra Colombia para que insistir con el tiempo contra Paraguay y yo sé que tú lo vas a defender Luis porque tú eres un fanático de Córdoba que te mata que te encanta que es un tipo que en el live me dijiste que estabas loco me dijiste me pone loco 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 bueno esas son tus cositas eso por una parte ya viste que no te dio nada para que insistir con el tipo igual 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 ya déjame terminar la idea y ahorita continúa y el otro Rolf Felcher para que lo pones si vas a seguir poniendo a Rosales por la izquierda que tiene de lógica que tiene de lógica entonces colocar a Felcher teniendo zurdo teniendo tipo que te puede jugar por esa banda y hacer el mismito trabajo que te hizo Felcher no lo hizo mal tampoco no lo hizo mal pero no lo entendí tampoco ese punto para que vas a seguir poniendo para que vas a seguir poniendo a Rosales por la izquierda o sea José Peseiro renunció a un Roberto Rosales en su zona de confort durante toda la fecha eso no existe eso no existe necesitándolo bueno a ver lo de Sergio Córdoba yo lo defendía no de nueve Sergio Córdoba viene jugando en la Armenia de la Bundesliga tiene que ponerlo por la banda más nada por la banda pero Paraguay otra vez otra vez con Paraguay yo lo pedía a Sergio Córdoba por la banda para ayudar en todo caso si es que lo pone un titular para ayudar en la recuperación porque el tipo tenía así de vuelta increíble que el tipo no se canse y eso es lo que me agrada y me gusta de él obviamente eso es lo que en teoría me vuelve loco si vamos al análisis futbolístico pero no de nueve de nueve y de hecho me extrañó y mucho que lo pusiera otra vez contra Paraguay teniendo un Eric Ramírez que llegaba a esta inicio de la eliminatoria siendo el jugador con más minutos de todo el 2020 y con más goles y asistencias de todo el 2020 de la convocatoria de la selección Venezuela y el tipo apenas dio cinco minutos y cuando ya el partido estaba 1-0 en contra con Aristiqueta para jugar con un doble nueve un milagro un milagro sí, sí, bueno pero el tipo habrá pensado si me lanzo si me lanzo a todo el mundo pedido a Soteldo titular desde el principio del compromiso vamos a buscarlo sí, a matarlo a matarlo y no o sea, porque tú para tener a Soteldo tienes que tener un equipo muy 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 equilibrado en el medio campo que respalde las idas las idas y las no vueltas de Soteldo yo obviamente lo quiero de titular a Soteldo pero para eso tienes que armar un equipo que se pueda bancar todo ese desgaste en ofensión que tiene Soteldo no huele mucho Soteldo de 500 pelotas perderá 300 en ataque no está mal porque es parte de su juego parte de su de su dinámica individual como jugador técnico y se arriesga eso y está bien pero si tú la pierdes tienes que o volver o tener un equipo atrás que te respalde Soteldo no defiende a su mamá no, no o sea él ha agarrado conceptos defensivos en el fútbol de Brasil sobre todo con Jorge Sampaoli cuando estaba al mando del Santos pero no lo siente la marca y bueno se vio se vio básicamente en ese gol de la selección de Paraguay si pudiéramos poner el partido o si pudiésemos después verlo o aquellos que estén viendo este podcast después vean hagan el seguimiento del gol de Paraguay como Soteldo deja ir a la lateral derecho que era su marca que era su responsabilidad le pasa por al lado se da cuenta tarde de seguir la marca tira el centro y Gastón Jiménez solo que no llega un volante que eso es otro análisis ya se unieron muchas cosas muchos factores pero Soteldo tiene responsabilidad individual pero bueno esto creo que es más responsabilidad colectiva obviamente del cuerpo técnico porque aquí también era una eliminatoria donde tenía que demostrarse la jerarquía individual de los jugadores y no se demostró no se demostró la jerarquía individual de muchos de nuestros jugadores y era una fecha eliminatoria una doble fecha donde eso tenía que ser de la luz y en Venezuela no salió no salió y mucho de la asociación de Rondón de Osorio de Villanueva cayó como baldazo de agua fría y todo eso estuvo en contra del cuerpo técnico y tuvieron que improvisar o tú crees que Peseiro pensaba la selección de Rondón ni loco el tipo pensaba con Rondón ahora te digo ahora te digo Luis baldazo de agua fría baldazo de agua fría a los haters de José Salomón y de Joseph Martínez que dicen que son dos retirados que ya no sirve uno va en China y otro en la Major League Soccer que nadie lo necesita a ver son los que piden la institución de Peseiro que pedían que pedían a gritos a un técnico extranjero y ahora que he leído cosas que bueno no hace falta ni siquiera repetirlas pero no hay una congruencia no sabemos lo que queremos entonces si ya se inició un proceso no queda mucho no queda más que apoyar lo que viene y bueno un José Peseiro que en parte no tiene culpa de todos los que le pasó par de decisiones que pasaron facturas sí pero bueno el fútbol es así sabemos lo exigente que es la Conmebol es la a ver la confederación más compleja del planeta Luis cuenta chicos tiene la culpa Peseiro de que el gol de Jean Herrera le haya pegado milimítricamente en la mano pero que le haya rozado eso era un acero esa otra pregunta esos tres puntos esos tres puntos eran oro en esta doble fecha esos tres puntos con ese gol eran oro después esa es una pregunta que quiero hacerle le faltó le faltaron huevos a Jean Hell para cobrar ese penal o lo tapó el arquero a ver Jean Hell pateaba los penales en la subente el tipo lo pateó bien te digo este arquero paraguayo atajador de penales pateó bien Jean Hell Herrera se lo adivinó para mí para mí fue un poco anunciado la ejecución no le voy a quitar méritos al arquero para nada porque hay que tener la personalidad para más allá que capaz se haya adelantado muchos decían que había que ir al bar para que repetieran el penal basta de eso vale lo pateó para mí no lo pateó del todo bien se lo adivinó bien listo ahí quedó pero lo que sí pongo en discusión es quizás la jerarquía de algunos de los jugadores que estaban en cancha no voy a dudar de la jerarquía ni poner en tela de juicio la Jean Hellera un tipo que hoy por hoy está llamado a ser el próximo capitán de la selección de Venezuela en el corto mediano plazo jerarquía tiene y lo ha demostrado también en la liga de España en el New York City con la selección de Venezuela sub-20 y demás y en partidos de la selección mayor pero no sé si Jean Hellera era el adecuado para partir ese penal el tema es que una piernita más fresca Soteldo Soteldo ya estaba en daño pero Soteldo lo podía llegar a patear pero Soteldo tenía la personalidad para decir mira lo pateó yo que acabo de ingresar no lo demostró claro es un tipo rebelde claro que tenía la personalidad bueno hay que ver si lo pidió y que dijo Jean Hellera capaz que a mí me venía picado Jean Hellera del gol anulado por el VAR lo que dijo yo me hago cargo de esto y bueno lo falló lo falló pero que vamos a criticar a Jean Hellera para nada el tipo es un tipo para mí hecho y más que anunciado que va a ser el futuro cercano a la selección el futuro ya lo es el futuro de aquí a largo plazo de la selección de Venezuela en ese sector ahí coincidimos porque para mí Jean Hellera es el futbolista venezolano que está más cerca de la élite hoy por hoy del fútbol élite hoy por hoy desde cómo manejan su carrera de cómo se desempeñan en el terreno de juego situaciones que pasan con la selección nacional de Venezuela la historia siempre se repite lamentablemente nosotros seguimos apoyando pero a ver deja sensaciones deja muchas sensaciones negativas esta doble fecha porque hubo errores de parte de la dirigencia técnica hubo falencias en cuanto al carácter y la falta de gallardía de varios de nuestros referentes es lo que les exijo no pedimos maravillas son jugadores que están acostumbrados a disputar minutos en las mejores ligas del planeta varios de ellos porque también hay muchos que hacen vida en Sudamérica pero a ver qué le falta al futbolista venezolano para trascender y este es un tema que más allá del análisis táctico de cada partido y de los resultados y todo lo que tenga que ver con eso que me gustaría hablar con ustedes ya antes de cerrar lo que es esta conexión qué le está faltando al futbolista venezolano para dar ese puntazo final en los partidos trascendentales en los momentos donde la pelota quema qué nos está faltando ya tenemos futbolistas en el exterior ya tenemos jugadores que bueno que se enfrentan a los mejores jugadores del planeta valga la redundancia fin de semana tras fin de semana pero Luis la historia se repite viejo sea el técnico que sea qué está faltando qué está pasando acá con los futbolistas venezolanos Rache creo que se trata de darle tiempo al ciclo de trabajo de parte del nuevo cuerpo técnico le falta quizás un poco de una mentalidad no sé si de creérsela porque quizás confundamos lo que es el significado de creársela creársela a veces capaz se toma como que hay que agrandarse y sentir que sí se puede o sea de que se puede se puede pero los jugadores tienen mente fría a la hora de la chiquita así o sea tener la mente fría a la hora justamente como decía Bastia hace un rato de bater un penal al minuto 95 un tanto contra cero y es sin público en tu cancha en tu casa saber la responsabilidad que significa y bueno y entender que el plano psicológico en un partido de fútbol involucra muchas cosas más allá de la técnica y de lo que es el esquema táctico y mucho lo psicológico tiene mucho sentido la concentración el nivel de concentración en este tipo de partidos de élite pero son partidos de élite no es un partido de Copa Libertadores ni sudamericana creo que las eliminatorias tienen otro un handiap mucho más arriba que cualquier partido que se pueda disputar en cualquier liga sudamericana capaz asemeja una instancia final del Libertadores pero un partido de sudamericana está jugando contra equipos organizados contra la élite del fútbol mundial de cada una de las selecciones de cada país y bueno y amerita una concentración siempre del 200% en todo el partido donde tú sabes que tú tienes que seguir tu marca y saber y seguirla y verla y entender muchas cuestiones del juego que van más allá del plano quizás individual va un poco nos faltó nos faltó jerarquía Luis nos faltó jerarquía fíjate tú te pones a hacer un resumen de lo que hizo Paraguay ante Venezuela y me atrevo a decir que tuvieron una y la que tuvieron la que tuvieron bastante dentro del área no a Venezuela no le quiso entrar tampoco tuvo una jugada desde la táctica fija con Rómulo Otero una un cabezazo soberbio de Sergio Córdoba que se va al medio y el arquero Guaraní también lo despeja que bueno tenía varios meses sin atajar un partido profesional y mira la suculenta actuación que le regaló a la selección paraguaya que bueno saca tres puntos que valen su peso en oro Jesús te veo calladito hermano no esperando que me dieran la palabra te comento preguntabas hace rato de lo que le haría falta a Venezuela yo creo que a Venezuela le hace falta pensar en el mundial del 2026 que se va a desarrollar en México Canadá y Estados Unidos hay que prepararse para ese mundial hay que dejar las falsas expectativas y utilizar lo que resta de eliminatorias de Qatar pero apenas empieza 22 las próximas copas américas hay que pensar en las próximas copas américas para utilizar todo este tipo de instrumentos que puedan generar la continuidad la acumulación de horas de trabajo en esta actividad Venezuela tiene que dejar de generar como país falsas expectativas porque si Venezuela clasifica al presente mundial le va a hacer un grave daño al fútbol venezolano que no está preparado para ver a Venezuela en una cita ecumérica Jesús hablando de eso entonces haciendo un pequeño retroceso ¿crees que lo peor que le pudo pasar al fútbol venezolano fue jugar aquella final en Corea sub 20? ¿crees que le hizo daño en su momento? no le hizo daño porque evidentemente nos hizo creer algo nos hizo creer algo que no somos no yo creo que la gente estaba claro de lo que se estaba viviendo no es lo mismo disputar un mundial subente a una eliminatoria por ejemplo de mayores son cosas completamente distintas por ejemplo que es un torneo corto entiendo lo que dice entiendo lo que dice Bastidas comparto en parte su idea de que quizás en estas condiciones totalmente adversas en donde básicamente hay una federación acéfala sin un dirigente cabecilla que ponga las cartas sobre la mesa del lado positivo obviamente ir a un mundial más allá de que la ilusión esté y la fe obviamente ir a un mundial de mayores con la selección de Venezuela en este contexto sería básicamente mentir mentir nosotros mismos de que bueno lo logramos pero no tenemos una estructura atrás que lo pueda respaldar y sostener de hecho lo decía Rafael Duhamel en la previa a esta inicio de la natoria hablaba con la idea de Colombia un poco de esto y salían a matarlo y bueno le decía una realidad de lo que es el fútbol venezolano hoy por hoy de que no está sustentado con una estructura que la pueda mandar a clasificar a un mundial de mayores ¿qué pasa? después cuando uno analiza el desempeño individual de cada uno de nuestros jugadores en sus respectivas ligas nos invita a alusionarse pero a veces nosotros subestimamos el rival y endiosamos a los nuestros más de lo que deberíamos quizás endiosarlo entender que así como Venezuela ya lo he dicho en ligas importantes y con equipos importantes peleando títulos peleando Champions peleando Serie A Liga Premier Liga de España lo que sea los nuestros apenas pelean cupos de Europa League nuestro goleador nuestro goleador histórico está en China ¿me entiendes? y no está haciendo goles pero no es que la está rompiendo Eric Ramírez Juanpi Arabia Saudita Juanpi esos son escalones hacia abajo que realiza el fútbol de Venezuela y ojo me alegra su estabilidad económica ojo pero espero que no pasen más de seis meses no, no la familia añoro feliz pero en el sentido de que son esas cosas que capaz nosotros porque a veces como periodistas también somos un poco fanáticos y no está mal o sea somos del fútbol de Venezuela lo sentimos sentimos la selección de Venezuela queremos al fútbol de Venezuela no queremos que le vaya bien pero a veces nos nubla y nos quita objetividad a lo largo de analizar a los nuestros individualmente porque Yangel Herrera haga dos goles en Europa League y Yangel Herrera haga tres goles en la previa Europa League eso no significa que está al nivel de James Rodríguez eso no significa que está al nivel de un Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus que el tipo con la cinta de capitán la rompe que bajaba si analizamos pieza por pieza en algunas comparaciones si puede llegar a estar igual pero después la realidad que marca en el momento de la chiquita esos son momentos que hay que demostrar si estás a qué nivel estás cuando tienes que partir un penal en el momento 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 de tu selección para conseguir un punto del local y lo fallas y bueno hay cosas que pesan y pasa mucho quizás por el plano mental y psicológico pero bueno es muy largo esto el punto es creo yo para que yo cerrarme la nueva idea en 45 minutos de conversación es que hay que apoyar a la selección de Venezuela también me pongo la camiseta con bastidas hay que pensar en el futuro o sea está mal pensar que porque llegó un técnico extranjero a la selección de Venezuela va a dar resultados inmediatos victorias con un juego despabuchado pero si hay que si hay que competir si hay que competir en lo que queda de partido no estoy diciendo no estoy diciendo que vamos a pensar en el mundial del 2026 y vamos a hacer ridículas en la eliminatoria hay que rescatar todos los puntos que puedan muchachos se nos están cortando los tiempos sin embargo bueno he disfrutado muchísimo esta tertulia a ver opiniones que nos definimos una conversación una conversación que se a ver se desinhibe de los formalismos aquí decimos lo que pensamos y hablamos de fútbol en estado puro guste o no guste porque sé que van a salir muy por ahí replicando algunas de las opiniones pero bueno para eso estamos acá antes de cerrar ¿qué esperamos de esta selección para noviembre ante Brasil y Chile? ¿qué se espera teniendo en cuenta lo que se demostró en esta última doble fecha? Luis primero no espero puntos porque vamos a visitar a Brasil y vamos a recibir a Chile no espero puntos no espero seis puntos de seis no espero cuatro puntos de seis no espero tres puntos lo que sí espero es una lavada de cara con respecto a lo que ha significado esta primera doble fecha FIFA en el plano de carácter de los jugadores a nivel individual y también por supuesto que vea mano de trabajo de José Pesero su cuerpo técnico sobre la selección de Venezuela intentando plasmar su idea de juego el 4-2-3-1 el 4-3-3 con sus ideas con su funcionamiento obviamente sí no espero puntos no espero puntos esto es una pesimista no sacar puntos en la próxima gole fecha FIFA sería básicamente tirar a la basura las eliminatorias o el próximo mundial de Qatar 2022 porque tendríamos de cuántos posibles de 12 puntos cero posibles y eso te saca de cualquier ya está chau sin embargo no es como se empieza sino como se termina empezamos mal es una realidad hay que entender el contexto de cómo se empezó de por qué que son muchísimos muchísimos los aristes que hay que anotar para poder decir para poder entender el por qué de la situación en el presidente de la selección de Venezuela pero eso sí pedíamos extranjeros lo teníamos el extranjero ahora hay que apoyarlo y bancársela en las buenas y en las malas porque el fin y al cabo es nuestra selección yo voy más cortico yo tampoco espero puntos pero espero que Venezuela juegue a algo Carlos muy bien excelente bueno cortita y al pie Jesús yo también espero lo mismo corto que jueguen a algo que hay un estilo de juego definido y que haya carácter a la hora de defender la camiseta porque somos Venezuela un país que también se porta futbolistas y que puede pelearle de tu a tu a cualquier selección del continente ya luego vemos si ganamos o perdemos pero se puede dar la cara y demostrar un poco más de sangre en partidos de alta trascendencia muchachos agradecidísimo con ustedes por este episodio lo disfruten demasiado de verdad que bueno siempre un placer antes de irnos agradecerle a nuestros patrocinantes Soccer Ben y Benito Games que ellos esto no fuera posible quinto episodio el Solo Ben X Podcast nos vemos cortito ya en la próxima semana donde será el sexto episodio muchísimas gracias cuídense mucho cuídense mucho Dios los bendiga cuídense nos vemos en noviembre chau esto es una transmisión cortesía de Soccer Ben Benito Games